¡Singsta, baby! Yo, yo, honey, singer Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Velo tú a que, velo tú a que, velo tú a que Mere a arbelichuruto que en de mi richo es vería la que Velo tú a que, velo tú a que, velo tú a que Mere a arme nook en de mi richo es vería la que Mere tú fan, honey, te me laí ja, ma filan Tú puuri, te puuri, famous, ar chaga, teraí sal salá Pa, mén, hollywood, jaque tú mar la de la Pár mere na alí hit hoonía, téri ari la Velo tú a que, velo tú a que Velo tú a que, velo tú a que Tú sab tú a la que, velo tú a que Velo tú a que, velo tú a que Velo tú a que, velo tú a que Tú hi drugga Yo, yo, honey, singer Yo, yo, honey, singer